Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 11 al 18 de abril. Esto es para su luna ascendente y Venus en Acuario. Y si eres la personita especial de Acuario y estás acá queriendo saber de Acuario, dulzura, voltea la tortilla si yo digo Acuario tu persona X, pero fue Acuario a ti, volteala mi amor. Son tus energías, eres tú que estás acá preguntando por Acuario. Sirio, Sirio, Sirio me está jalando el, perdón Acuario, pero me lo puede dañar. Ese Sirio es increíble, de verdad es que sí, el cable de, el cable del aro de luz me lo estaba jalando. Ahí vuelvo contigo Acuario. Recuerda mi amor que si eres la personita especial de Acuario, pues voltea la tortilla si fue Acuario que te lastimó a ti, porque son tus energías, eres tú que estás acá mi amor preguntando por Acuario. También te quiero recordar Acuario que si quieres una tirada privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto, dulzura, yo te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas. Pero esta mi amor es general, quiero que tome eso en cuenta. Salió volando tu número, voy a bajar para que lo veas. Vamos a ver el mensaje que te quieran dar a través de este número. El número 3, mi amor, un número hermosísimo a nivel espiritual. Vas a ir a Google a buscar el significado angélico y espiritual del número 3, Acuario. También estoy alcanzando a ver el signo de Leo, la letra Z, la letra F, la letra E, la letra D, el I, el número, ¿el número qué? No, mi amor, el número, sí, el número 22. El número 22, sí. El signo de Tauro. Tauro, Leo, letra F, letra Z, letra D, letra E y número 22. Y te cayó el número 3. A ver, el ángel que te acompañará en esta semana, Acuario. Quiero este. ¿Quieren estos dos? Vamos a darle estos dos. Bien. Gabriel, el ángel de la comunicación, Dulzura. Tienes un importante propósito en la vida relacionado con la comunicación y las artes. Por favor, no permita que tus inseguridades te frenen. Yo te ayudaré, te dice el alcángel Gabriel. Y Daniel, Dulzura, te dice, soy el ángel de matrimonio. En este momento te estoy ayudando. Acuario, si eres un Acuario casado, casada, Dulzura, Daniel te dice que él te está ayudando, mi amor, a recuperar la estabilidad en tu vida de pareja, mi amor. Vamos a ver, en un pasado cercano, energía de tu personita especial hacia ti. No eres casado. Ese mensaje no es para ti. Si eres un Acuario y me dice, Juana, yo no soy casado, no lo tomes. No lo tomes, que no es para ti. Pero sí, ese mensaje es para un Acuario que tiene problemas en su vida matrimonial. Siriu, déjame. Date quieto. En este momento, ¿qué le impide a él o a ella ir hacia ti, Acuario? ¿Qué hará? Volvió a salir el sol. Genial, me encanta. Yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero más la luz del sol, hacer los videos, me encanta con la luz del sol que la luz artificial. Y tuve que prenderla ahorita porque no se había ido el sol. Conocimiento profundo, mi amor. Esta persona, escuchando su intuición, tu persona especial es muy intuitiva, pero tal vez es una persona que no cree mucho en eso, no se lleva mucho de eso. Le pasan las cosas y después dice, wow, yo me lo presentí X, pero no le pone atención. Pero en un futuro próximo, él o ella va a estar prestando atención a su intuición dulzura. Ahora, quiero aclarar esta carta de que no es para ti. Oh. El aquí y el ahora. Acá hay un mensaje fuerte para un Acuario. Que tiene problemas en su matrimonio con su pareja. Mira, mi amor. Aquí hubo una separación. Esta persona se dice como que ya esto no es para él. No sé qué pasó entre ustedes dos. Aquí hubo una comunicación para notificar la noticia de un divorcio. Voy a vivir. Tú no eres un Acuario que no tienes pareja. No lo tomes dulzura. Pero esto fue una notificación que te llegó a ti, de tu persona especial, o a tu persona especial, la recibió de ti. Aplícalo. De la notificación de un divorcio. Porque ya aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que salvar. Y se equivocan. Sí lo hay. Dame una pata. En este momento, en el aquí y en el ahora, tu persona está pidiendo ayuda. Si en un pasado cercano tu persona te mandó una notificación pidiéndote el divorcio, la demanda del divorcio, o tú a él, a ella. O sea, haya sido él, haya sido ella, o haya sido tú, esta persona está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda, mi amor. Ayuda al universo. Ayuda a volver a hablar contigo. Esta persona tiene miedo de perderte. Esta persona tiene miedo que tú no le vuelvas a dejar entrar a su vida. A tu vida. Esta persona tiene miedo que tú no le vuelvas a dar un chance. No sé qué fue lo que él te hizo, pero lo que te la hizo una y otra vez. Y él o ella, eso lo sabe. Pero, tiene miedo. Y yo siento que aquí hubo un deslí, una traición. Mira la carta que quedó otra vez debajo del mazo. Él o ella está pidiendo ayuda. Ayuda para volver a ti, para volver a conquistarte, para que tú vuelvas a tenerle la confianza. Esta persona rompió tu confianza. Esta persona, mi amor, te traicionó y rompió tu confianza. Él o ella está pidiendo ayuda para lograr que tú vuelvas a confiar en él, en ella. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Una aventura que tuvo con alguien más. No sé por qué me dicen, tuvo. Esto ya no está. Esto ya no está. Pero sí lo hizo. Y él o ella está rogando, pidiendo ayuda para que tú le vuelvas a dar la oportunidad de volver a recuperarte. De volver a ti. De volver a ti. ¿Qué hará? Happy, happy. Feliz, feliz. Él o ella, mi amor, sabe que contigo es que volvería a tener esa vida, no sé, como un niño. Esta persona, mi amor, cuando, mientras estuvo contigo, el tiempo que estuvo contigo, ustedes para los que tienen un matrimonio, eran un matrimonio como muy feliz, muy bien. Tal vez eres un acuareano que te pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió entre nosotros dos? Éramos un matrimonio sólido, éramos un matrimonio hermoso. ¿Qué pasó? Para esos acuareanos, mi amor, que no tienes un matrimonio, esta persona, esta persona sabe que contigo, él era como un niño, como una niña. Como una niña. ¿Qué pasó? A lo mejor se dejó influenciar, no sé, se dejó llevar. La carne, la carne es débil. ¡Wow! ¿Viste? Aquí hubo una traición. Una traición de la cual tu persona se arrepiente mucho. ¡Wow! Acabé con mi vida, acabé con mi felicidad por una puta traición. Bueno, él o ella ya no está ahí. Ya no está ahí. Pero de verdad que lo lamenta. Yo no te estoy diciendo con esto que le perdone a esta persona. Pero deberías perdonarle, Acuario, si esta persona, para los acuarianos que fueron víctimas de una traición. No, no perdonarle. Si no quiere volver con esa persona, no lo hagas, Acuario. Simplemente perdónale y continúa con tu vida, pero el perdón te va a ayudar a sanar. Y a esta persona también, cielo. Porque la verdad, a esta persona le está pasando factura lo que te hizo. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no, recuperarte. Recuperar la estabilidad que tenía contigo. Porque lo dije ahorita con esta carta. Esto era como un matrimonio estable, como una relación estable. Pero algo pasó aquí donde hubo una traición, mi amor, que acabó con todo. Sobre todo acabó con la confianza que tú le tenías a esa persona y es lo que ella quiere recuperar de nuevo. Vamos a ver, Acuario, la energía tuya hacia tu persona especial. Energía de Acuario hacia su persona especial. Wow. Se tienen que sanar. Conclusión de la tirada. Viste, alguien se fue de casa. Alguien se fue de casa. Wow. Energía tuya hacia tu persona especial. Imagina. O sea, ¿qué quieres con esta persona? ¿Quieres recuperar a tu matrimonio? Imagina la vida que desea con él, con ella. Porque te lo van a conceder. Daniel te lo está diciendo ya por adelantado. Te están ayudando a recuperar tu pareja, mi amor. Solo imagina lo que quiere. Siéntelo. Siéntelo en el alma, dulzura. Siéntelo en tu corazón. Porque lo vas a obtener. ¿Qué tienen que sanar? ¿Por qué? Muchas preguntas sin responder aquí. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué si todo iba muy bien entre nosotros dos? Hay mucha pregunta acá sin respuesta. Eso tienen ustedes que sanar. Y la sinfonía inacabada. O sea, no fue la primera vez que esta persona te traicionó. Él o ella, yo lo había hecho. Tal vez. Por eso él está, ella está tan triste. Pensando en toda la... Que no tiene una oportunidad contigo. Y le da mucha tristeza el saber que no tiene una oportunidad contigo. Porque le diste una, dos, tres. Y él siempre, ella siempre la cagó. Hasta que ya dejaste de creer en esta persona. Y te fuiste. Te fuiste de casa. Te fuiste. A estar tranquila, tranquilo. A vivir en paz. Pero si quieres volver a recuperar tu matrimonio. Solo imagínalo, siéntelo y pídelo. Porque te están ayudando. Si quieres seguir avanzando. Imagina la vida hacia la que quieres ir, Acuario. Y te la van a conceder. Pero de verdad, perdona esto. Porque el cargar con eso, mi amor, no te hace bien ni a ti, ni a esta persona, cielo. Yo sé que perdonar una traición no es fácil, mi amor. Pero piensa en que te va a ayudar a sanar. Juana, es que fue una y otra vez. Sí, aquí lo dice. La sinfonía inacabada. Pero mi corazón te va a ayudar a sanar, de verdad. Mira, te dicen que no. A lo que sea que esté pensando ahí, te dicen que no. En un futuro próximo te dicen que no. Algo que tú quieras hacer, próximamente, en una semana, unos meses, unos días, te dicen que no. Que no es el momento para eso. Que viene algo mejor. Algo mejor, pero que va a depender de ti. Recuperar tu matrimonio, recuperar tu relación. Va a depender de ti. Pero de que viene algo mejor, entre ustedes dos, viene algo mejor. Pero esto va a depender de ti. Si tú ya no lo quieres, pues sencillamente, te perdono, pero yo continúo adelante con mi vida. Yo continúo avanzando. Yo quiero ser feliz y hacia allá voy. Vamos a ver qué último mensaje te quieren dejar, Acuario. Matrimonio, eh. Está tirada fuerte para un matrimonio. No estás casado, casada. Huevo y repito. Aplica lo que te resuene. Nada te resonó. Simplemente esta semana, mi amor, no era para ti. Esperemos la semana que viene que tal vez sí. Pero no se me frustren, mis amores, porque una tirada no resuene con ustedes. No se me frustren, mis amores. Frirte. O esta persona va a venir a enamorarte. Va a venir. Va a venir a quererse ganar otra vez tu confianza. Va a venir a que vuelvas a confiar en él o en ella. Mantente optimista sobre tu vida amorosa. Te dicen, Acuario, para los que quieren recuperar su pareja. Y llamando a tu alma gemela, tus oraciones, tus visualizaciones, tus afirmaciones, te van a ayudar a traer a tu alma gemela más rápido. Quieres recuperar tu pareja, solo imagínalo, pídelo, siéntelo, que lo vas a obtener. Recuperarás. Recuperarás tu matrimonio. ¿Por qué? Porque él es el indicado, ella es la indicada. Pero te dicen que te acuerde de amarte a ti primero. Y mantén la mente abierta porque tu alma gemela puede diferir del tipo de persona que tú pensaste que era, Acuario. Vamos a ver, Acuario. ¿Qué cristal te dan para esta semana, dulzura? El Flucacú. Ahí se cortó. Cianita, vamos a ver el mensaje que te entregan. Tomarte tu tiempo para cuidar de ti mismo. Ve, tómate tiempo para cuidar de ti, mi amor, para ser feliz. Ahora mismo es esencial que cuide de ti mismo, que te ocupe de ti. Ocúpate de ti. Suéltale todo el universo porque están conspirando para volverlo a juntar para los que quieren volver a recuperar su pareja. Pero tienes que cuidar de ti. Tienes que sanar, cielo. Amentrina. A través de este cristal te dicen, equilibrar tus energías masculinas y femeninas. ¡Guau! Permítete que tu lado femenino te inspire creatividad y que tu lado masculino te proporcione confianza en ti mismo. Recuperarte. Volver a ser tú. Volver a ser tú. Volver a tener el timón de tu barco. Tu vida no la rige tu pareja. Tu felicidad no depende de tu pareja. Tu felicidad es tuya y depende de ti. Y es hora que agarre el toro por los cuernos. ¿Quién es el toro? Tu vida. Así que es hora de que tomes el toro por los cuernos. Porque es tuya y de nadie más. Vamos a ver qué te diría esta persona si pudiera en este momento. Extraño tu calor. ¿Sí? Yo te lo dije acá. Ese hombre, esta mujer era muy feliz contigo, pero se está dando cuenta de que la cagó una y otra vez. De que dañó a la persona que más le hacía feliz. Hombre o mujer, aplíquenlo. Esto no es para hombres. Esto no es para mujeres. Esto es para todos. Si tú eres hombre, tú lo aplica. Si tú eres mujer, lo aplica. Son energías. Las energías no tienen sexo. Así que, mi amor, tú la pones a lo que tú estés viviendo. Si te resuena. Si no, solo suéltalo, que tal vez la semana que viene sí lo haga, cielo. Hasta aquí te lo dejo, acuario. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá, cielo. Ve a ver la energía del fin de semana. Puedes encontrar más mensajes sobre esta tirada. También te voy a dejar el link debajo del video para que te dirijas. No tienes que estar buscando. Solo le picas al link y te va a llevar inmediatamente a la cuenta. Si quieres una tirada privada conmigo, recuerda, mi amor, debajo del video también te voy a dejar mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas, los precios, cómo las realizo todo. Te quiero un chorro, acuario. Cuídate.